Así es, recorré Aristóbulo del Valle y no sólo para comprar lo que quieras, sino también para pasear en familia con los chicos, porque tenés de todo para disfrutar de un gran centro comercial a cielo abierto que tenemos allí en Aristóbulo del Valle, una extensa avenida para recorrerla y encontrás todo allí, ¿no? Están todos los rubros, indumentaria, calzados, peruquerías, perfumerías, relojerías, joyerías y mucho más, muchas actividades. Allí también pensan las compras para las fiestas de fin de año, para Papá Noel, para fin de año. Tenés todo en Aristóbulo del Valle, nuestro gran centro comercial a cielo abierto de Santa Fe. Y por fin ganó la mamá, ganó su cambio de look. Así es, tenemos imágenes y el nombre de la mamá que ganó un cambio de look, Mari Castillo, ahí estamos viendo en pantalla, es la señora que tiene remera negra. Esa es la señora porque la rubia es integrante de la Asociación de Comerciantes y Amigos de Aristóbulo del Valle. Empezó con la recorrida de los comercios, de los negocios que participaron de este concurso, el cambio de look. Y bueno, ahí la vemos a Mari Castillo, remera negra, la que está mirando en cámara allí, empezando a comprarse ropa, indumentaria. Ahora creo que van a, no sé si en una zapatería, creo que en una zapatería, bueno, ahí está, si en una zapatería, ¿no? ¡Ay, qué barba! Ahí están con el calzado, ustedes se quedan a vivir. ¡Todo, por supuesto! ¡Ay, no, no, no! Ustedes se quedan a vivir en la zapatería. Sí, sí, nos quedamos, ¿no es cierto, Carissa? Ahí están probando. Sigue de compra. Y sigue porque tiene que ir a relojería, perfumería. ¡Qué suerte! ¡Por Dios! Lencería, estamos viendo algo de lencería que se está llevando. ¡Me encanta! Joyería Galeota, bueno, Juan. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué? Bueno, alguna joya, algún reloj, algo también tenía que llevarse para cambiar el look, ¿no? Sí, obvio. Es ilógico. Y los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad, como diría a ver, Hugo. Acá, en Somos la Tarde, hacemos realidad tus sueños, ¿eh? Mirá la mañana todo. Ahí se va Chocha, no sé si falta algún otro negocio, porque es grande, es largo Aristóbulo, ¿eh? Sí, es verdadero. Y había varios negocios que se sumaron a esta promo. Ahí van a buscar algo de maquillaje. ¡Ah, claro! En Ras, claro. Maquillaje o perfume, no sé qué. ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Estuve con unos amigos ahí atendiendo. Se dio un peligro. ¡Ah, qué oso! Pero mirá todas las cosas que se ganó, no te puedo creer. Un verdadero cambio de vida a nuestros amigos. ¡Ay, la brujería! Claro. Ahí va Gustavo atendiendo y algo empeinadito, no sé si hicieron algo de color. Un corte capaz que se hace, mirá. Muy bien. Un amigo de Bernardo. Y creo que otra relojería más, porque hay un par de relojerías. Había varios rubros, pero varios negocios del mismo rubro. Una le dio una joya, otra le dio billetería, otra un reloj. ¡Qué lindo! Se hizo, se hizo, la verdad. Ahí no sé qué es eso. Otra perfumería. No, no. ¡Un combo! ¡Qué tremendo! ¡Genial! En su vida le van a regalar tantas cosas como ahí. Hasta un show sin senso, mirá. ¡Qué fantasma! ¡Qué lindo! Se hizo de noche y seguía comprando. Y seguía comprando, recibiendo. De todo, de todo. Ahí la vemos en la asociación, con gente de la ACAP, agradeciendo por supuesto. Mari Castillo, felicitaciones por este cambio de look en Aristóbulo del Valle. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué suerte! Por Dios. Todas estábamos participando. La verdad que sí. Pero no ganamos. No para Mari. No para Mari. Muy bien. Felicitaciones. Y ojalá nos esté viendo. Le mandamos un beso enorme. Andrea Palero, vos también.